Hola taberneros y tarneras, bienvenidos a un nuevo video del canal y pues la verdad es que traigo este video porque creo que es necesario no solo tenemos cambios en la beta de Warwitin, o sea ya para cuando salga la expansión sino que definitivamente me he enterado de nuevos bugs que tenemos todavía en el preparche con el brujo y además quiero mencionarles un poco más como han sido los daños que hemos experimentado ya en este segundo día sin mencionar posibles builds que podamos utilizar mientras estos bugs se van arreglando además de por ejemplo el caso de monología que tiene un cambio de tierra así que muchas cositas, antes de empezar el video recuerden también redes sociales está en la descripción como Twitch yo estremeo casi todos los días con Android Mercies y también está el servicio de coaching para brujos si lo requieren y también estamos estremeando en YouTube, así que empecemos con el video bien mi gente vamos a empezar viendo los cambios que están haciendo en la beta más que todo pero que esto directamente podría estar ya siendo aplicado al preparche en algunos días, ¿vale? primero que todo tenemos que el Hellcaller le hicieron dos cambiositos primero que a Seed of Their Demise, que ahorita les voy a mostrar cuál es le modificaron algo con la suerte y la mala suerte a la hora de proquear con Flashpoint y Crescendos en el caso de Affliction esto no lo he entendido muy bien pero básicamente como para no complicarnos la vida lo que yo entiendo es que los proqueos de precisamente Semillas de Desaparición que es en español, en el caso de Destruction que es punto crítico, en el caso de Affliction que es Crescendo pues esos proqueos como que digamos que los tunearon, los pusieron en teoría mejor porque aparentemente a veces había muy buena suerte y otras veces había muy mala suerte y como que están ahí moviendo las cosas como para que te haga un proqueo más digamos sincrónico, más normalizado por decirlo así, la verdad es que es una nota de parche bastante extraña por otro lado tenemos que el Seed Brinry Saints ahorita incrementó su heal un 800% esto es buenísimo, es este talento de utilidad Pacto Oscuro te sana 102k cada segundo mientras está activo a mí me parece que este talento está pasado de pronto no digo roto, 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 pero puede ser muy muy útil y ya, eso es todo Álgel Kaller ahora, en el caso de Destruction tenemos bufeos de hecho es la única aspecto que realmente tiene bufeos bufeo a la lluvia de fuego un 35% bufeo a la OE de fuego demoníaco un 25% esto es bueno porque precisamente Destruction es muy débil en la OE comparado con Affliction y Demonología hace que le gane a Affliction y Demonología lo veremos con el paso del tiempo pero si les digo que es algo que le va a ayudar mucho mucho al Destro incluso pues puede estar pasando lo que siempre pasa tristemente que Demonología y Affliction están bien, los comienzan a nerfear Destruction está mal, lo comienzan a bufear y cuando sale el parche, Destruction queda roto o sea, esto es algo que no nos gusta a muchos de los brujos que nos gusta Demonología y Affliction pero sé que es algo que les encanta a los Destruction eso puede estar pasando ahora, en el caso también de Destruction hay arreglos a bugs bugs que mencioné ayer en el anterior video que siguen en el pre parche pero que en la beta ya no están suena muy gracioso pero sí, hay bugs que en la beta están arreglados y en el pre parche siguen malos esto tiene que ver con el talento precisamente de Puerso Recogedor que en el pre parche eso está dando 1% por fragmento y tras de eso el inferno está básicamente funcionando como si gastaras 3 fragmentos esos dos bugs en la beta básicamente arreglados esto aquí, estas dos partes nos está diciendo que eso lo arreglaron ya en la beta pero en el pre parche continúan ya lo veremos después por otro lado, se arrepintieron de la decisión de que Soul Conduit nos diera 10% de probabilidad y ahorita volvieron a tener un 5% que es Soul Conduit, pues el Conducto de Alma algo en el árbol general esto lo habían puesto 10% hace unos días y ahorita lo volvieron a colocar de 5% no sé si es que les pareció que estaba muy roto a mí me parece que es una mala jugada de Blizzard me gustaba que fuera de 10% pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? en el caso de Affliction y Demonología pues bueno, les muestro primero vamos con Demonología que es el más sencillito con Demonología simplemente arreglaron un bug que tiene que ver con Imped Doom que no sumoneaba un diablo salvaje y ahorita sí lo está sumoneando ¿cuál es Imped Doom? pues este talento fatal inminente una mejora a la fatalidad o al Doom como lo quieran llamar que no solo aumentaba el daño sino que se supone que hacía que el Doom después de explotar nos diera un diablillo esto no estaba funcionando ahorita se supone que sí está funcionando les voy a dar aquí pues la demostración rápidamente entonces pues a ver si yo le coloco a este muñeco el Doom y pues bueno voy a hacer que se desaparezca lo más rápido posible vamos a esperar esos 10 segundos no quiero sacar diablillos para que ustedes mismos vean que son los diablillos pues normal de la pet y ahí explota el Doom y me sale un diablillo ¿sí ven? ahora para alargar el video no les voy a mostrar pero les advierto que en teoría está funcionando pero yo diría que está funcionando con un 80-90% de seguridad he notado que a veces a veces eso sí poquitas pero a veces no sale el diablillo es mi impresión de pronto me estoy equivocando pero según yo a veces no sale el diablillo así que quizás todavía tenga algo de problemas pero eso lo estaremos analizando también después no se preocupen tanto por eso ahora en el caso de Affliction también simplemente tenemos como arreglitos en el caso de Affliction primero Sol Conduit también le volvió una poder de 5% al igual que con Destruction el talento aquí Conducto Alma un retroceso para mí tras eso tenemos que arreglaron un problema que teníamos con el Crescendo el Crescendo que aparentemente no estaba chequeando correctamente que el Target tuviera Affliction Estable Corrupción o Wither dependiendo y Agonía se supone que Crescendo solo Proquea cuando el objetivo tiene precisamente estas Afflicciones puestas activas junto con pues precisamente nuestras Descargas de Sombras o Drenar Almas aparentemente habían problemas por ahí pues sinceramente es un bug que no habíamos notado y luego otro bug que sí habíamos notado es con Cool the Week es esto Dismar a los Débiles que no estaba funcionando bien básicamente cuando teníamos aflicciones en varios Targers y pues se supone que solucionaron los problemas por ahí de hecho se dice que este talento está bugeado en el preparche pero bueno ya haré mi opinión sobre eso ahorita que damos los bugs esos son los cambios en la beta vale para cosas de Warwick Team simple y sencillo pero digamos que a la larga simplemente son correcciones de errores no es nada como tal que afecte el daño el único que como tal como tal tiene aumentos de daño es Destruction con el bufeo de Fuego Demoníaco y Lluvia de Fuego de resto a la larga son correcciones correcciones de bugs lo gracioso es que corrigen bugs en la beta pero en el preparche estamos llenísimos de errores y pues ya sabiendo eso empecemos a ver Destruction bien mi gente empezando con Destruction pues recapitulo que el poder sobrecogedor sigue mal o sea tanto Inferno como el poder sobrecogedor siguen estando mal si yo aquí tiro Lluvia de Fuego gano 3 stacks que me da acá un 1% 3% de maestría y me dirán pero eso es buenísimo Mercy si es un bug positivo pero bug es bug así que eso está mal por otro lado se supone esto si yo no lo he comprobado pero se está diciendo se lo escuché a Calamasi en fin dicen que Quemadura de las Sombras no está bien porque este talento se supone que lo bufearon con un 80% de daño extra la semana pasada pero en el preparche aparentemente no tiene este bufeo la verdad no lo he comprobado bien pero se dice eso y finalmente el bug más más importante del destruction tiene que ver con fuego de alma que es que fuego de alma no se está refrescando con canalizar fuego demoníaco ni con lluvia de fuego en el caso de lluvia de fuego la verdad pues es normal digamos que esto es algo que si está un poquito pasado pero en el caso de fuego demoníaco si está como raro que no se refresque y solo se está refrescando con incinerar con flagrar y bola de caos vale pero ustedes me dirán de pronto fue un nerfeo silencioso de blizzard a lo mejor blizzard lo puso así y no avisó cosa que creanme podría ser porque blizzard no es la primera vez que hace esto pero si vamos aquí precisamente a la beta van a notar algo muy muy interesante en la beta si yo tiro aquí el fuego demoníaco digo el fuego de alma perdón y luego tiro el fuego demoníaco ahí no me lo refresco pero si les digo que aquí fuego demoníaco si está refrescando el fuego de alma pero si les digo también como acaban de ver que la probabilidad está bajísima no es como antes que lo refrescaba casi con 100% de probabilidad ahorita para que lo refresque es como de milagro ahí vamos a tirar fuego demoníaco de nuevo ahí lo refrescó tenemos fuego de alma de nuevo genial como les digo si lo está refrescando con fuego demoníaco pero con una probabilidad baja ahora con lluvia de fuego si les digo que efectivamente no proquea nunca jamás así que esto me hace pensar que blizzard si hizo un nerfeo silencioso con el fuego demoníaco y fuego de alma aunque ahí bueno ahí volvió a proquear así que pues bueno pareciera que está mejor pero pues en teoría yo noto que proquea menos que antes ahora eso sí aquí en el preparche esto es el preparche ni por ni por suerte llega fuego demoníaco a refrescarnos fuego de alma jamás jamás lo refresca me quedaría aquí mostrándoles pero créanme no quiero alargar el video confíen en mi esto en el preparche no está funcionando la pregunta es es un bug no es un bug o sea no lo sabemos con exactitud porque pareciera ser un bug junto con un nerfeo silencioso de blizzard ahora el destruction digamos hablando un poco de wheels porque va a hablar de una vez de todo en el tema de wheels lo que es la single target y la eclips yo les recomiendo que sigan con esas no hay ningún problema vale a pesar de que fuego de alma no se esté refrescando bien con canalizar fuego demoníaco igual esas wheels tienen que ir así igual pueden conseguir juegos de alma bueno casi instantáneos con incinerar con flagrar y bola de caos pero en el caso AV si les recomiendo que vayan con la wheel digamos clásica del pasado nada de fuego de alma porque no lo vamos a poder pues estar utilizando mucho vamos a ir con poder sobre el cojedor aprovechando un poco el bug precisamente que está dando más maestría cataclismo fuego demoníaco ahí combinado con el cataclismo está bastante bien y básicamente spameo de judas de fuego de hecho les digo que hoy estuve testeando y hoy la ki con el que más pegue fue con destruction eso sí fue una academia de algatar una ki que conviene muchísimo para pompear pero la verdad es que la rompimos con esta build del destruction en esa academia de algatar ahora si de casualidad quieres aprovecharte más de este de este bug del poder sobrecogedor por ejemplo en las willsing gold targets que por ejemplo yo no lo llevo en willsing gold targets aquí en teoría no debería llevarse pero podrías hacerlo sacrificando algún punto por ejemplo podría sacrificar reducción de cenizas para llevarlo o incluso la misma ruina podría ser vale lo dejo a tu decisión como tú quieras para aprovechar un poco más pues esta cosa pero para eso en teoría también han salido un montón de wills extrañas precisamente de single target con destruction como por ejemplo esta de lluvia de caos donde se lleva poder sobrecogedor junto con quemador de las sombras se supone que para potenciar el poder sobrecogedor porque esto nos hace gastar fragmentos más rápido junto con lluvia de caos o sea es una will extraña si quieren la prueban pero realmente sigue como en testeos entonces ahí les muestro esa es la situación del destro en el preparche en la beta digamos que a pesar de todos esos problemas que tiene destruction pega bien pega bien sobre todo en burstead cuando tienes infernal realmente no no te vas a sentir mal y siempre y cuando tengas un tanque en las míticas plus que te pule bien yo creo que también te sientes bastante bien aún así pues destruction tiene muchos muchos bugs todavía la verdad no sé qué le pasa a blizzard se está demorando arreglando estas cosas pero pues bien vamos a hablar un poco de demonología bien mi gente en el caso de demonología la cosa es muy simple esta es la will por ejemplo de abe que en teoría yo recomendé con demonología o la que se recomendaba primero hablemos de los bugs demonología tiene bug con la fatalidad que a veces la coloca otras veces no la coloca tras de eso aquí en el preparche la fatalidad es minente algo que está arreglado en la beta aquí está dañado es que es una es ridículo literalmente ridículo pero bueno aquí está dañado en la beta está arreglado entonces estos dos poderes están fallando llamada del terror también está buggeado pero con un bug positivo aquí se supone que cada fragmento de alma gastado con manuel guldas nos da un 2% de daño a los terra acechadores pues resulta que esto no nos está dando 2% nos está dando 4% por fragmento algo parecido a lo que pasa con poder sobrecogedor en el caso de destruction es un bug positivo obviamente nos ayuda pero pues es un bug que obviamente en teoría no debería existir básicamente esos son como tal los problemas del demo pero como doom está fallando tanto que bueno les hago una demostración aquí rápida si yo tiro aquí la descarga bueno pone doom y si la tiro acá bueno ahí lo puso para dejarme bien mal pero en teoría a veces no lo coloca ok a veces no está colocando los doom cuando tiras las descargas voy a intentar tirar otra descarga a ver si lo pueden ver a ver a ver a ver a ver si los perros me dan fragmentos bien ahí tiro la descarga ahí por ejemplo no lo puso voy a tirar otra ahí si lo puso acá también lo puso de nuevo pero bueno ya vieron que a veces no lo coloca y además pues esto no está funcionando con el diablillo dado a eso hay una recomendación pero ustedes verán si la hacen o no y esto aplica tanto para la build AWE como single tire como mixta porque se parecen mucho a las tres la recomendación es que quiten estos dos puntos que esperen ya los voy a quitar para que ven salgo de combate a ver a ver vamos vamos sal de combate perfecto quiten estos dos puntos y se coloquen llamar a umbría y pacto de madre de ablillos llamar a umbría realmente no nos interesa tanto lo que nos interesa es pacto de madre de ablillos porque esto combinado con el tier set de season 1 que es el que tenemos ahorita con demonología viene bastante bien realmente viene bastante bien de hecho una de las recomendaciones que se quería con demonología era que madre de ablillos quedara aquí arriba y llamar a umbría quedara aquí abajo porque la verdad es que llamar a umbría es un nicho single tire mientras que pacto de madre de ablillos sirve para todo ámbito pero bueno no importa entonces esta es una opción que en vez de usar estos poderes bugs usen estos y también si quieren si quieren se quiten estos dos puntos de talento y se pongan regada de tiranía y precisamente la misma llamada del terror vale en el caso de la guillotina la verdad de ablillos tiene hace muchísimo daño las cosas como son pero pues eso es también si quieren y lo mismo lo pueden hacer en las builds single targets por ejemplo si yo me voy a la single target podrían hacer tranquilamente algo como esto o sea se quitan estos puntos se pueden aquí llamar a umbría junto con pacto de madre de ablillos y se pueden poder tácticas demoníacas o brutalidad demoníaca como quieran o el mismo endida build no estaría mal que combina bien con el tier set de la season 1 lo mismo con la mista y así sucesivamente son opciones ¿lo están haciendo todos los brujos demo? yo les voy a ser honesto no ¿por qué? porque a la larga a pesar de que el doom funciona mediocremente a veces cuando funciona pues pega bastante bien en el averas general del details así que hay brujos que se han aguantado el bug y simplemente lo juegan así así que esos ya se los dejo a su decisión hablando un poco de los daños del demonología la verdad es que el demonología yo creo que de las tres spades es la que menos porcentaje de buen daño presenta pero pues digamos que a pesar de que es la peorcita de las tres en este momento igual considero que no está tan poco tan alejada del destruction o del affliction realmente está ahí a la par las tres spades están como muy cercanas y si juegas bien tu demonología igual sacas buenos números yo me estoy jugando una bulda mano y la verdad es que en los burceos me iba bastante bien yo no le veía tanto problema sinceramente eso sí pues de pronto después del burceo es como que el daño constante se le ha disminuido pero es normal el tier set de la season 4 y la season 3 era mejor también a la larga pues demonología está lleno de bugs en fin cositas detalles las estadísticas también por ejemplo que ahorita se necesita más maestría más celeridad ese tipo de cosas pero bueno no se preocupen que estamos en preparche y bueno también Blizzard está a cambio y cambio cosas a cada rato así que ya veremos hablemos un poco del Affliction bien en el caso de Affliction según yo es la SPED que menos problemas está presentando lo cual es sorprendente siendo honesto porque Affliction es como la que siempre tiene más bugs pero bueno a ver hay un detalle aquí con este poder de diezmar a los débiles diezmar a los débiles en la beta como ya vimos al principio del video está pues en teoría arreglado o sea están las notas pues precisamente de Wowhead y toda la vaina pero en el preparche ojito lo que voy a decir según Calamasi dice que este talento está pues bugueado que no funciona para nada y no deberíamos utilizarlo en este momento no porque sea malo sino porque está bugueado pero yo he hecho testeos ahorita pues en el stream estoy haciendo testeos con desmaros débiles y según según yo si funciona o sea yo veo que aumenta el daño del éstasis por cada enemigo que tenemos según yo funciona pero Calamasi dice que está totalmente bugueado yo veo que aumenta el daño del éstasis pero pues no sé así que los voy a dejar a su decisión si quieren usarlo según yo funciona si no quieren usarlo pues bueno les voy a mostrar una will que simplemente cambiaría estos dos puntos por usar invocar mirada oscura obviamente y listo ahora también hay gente que se está quitando descarga habilitadora y se está poniendo el abrazo de la muerte y ya con esto queda la will de AOE esto es la will de AOE por cierto faltó aclarar en el caso single tire pues no está este problema como tal porque en el single tire no usas pues diezmaros débiles y tampoco lo usas en el clip eso es un problema de la AOE digámoslo así en el clip ah bueno en el clip si lo usas lo he olvidado pues bueno en el clip a la larga pues haría lo mismo lo quita suponiendo que lo que usa puedes poner mis visionarios malévolo te pones aquí abrazo de la muerte y bueno te puedes colocar de pronto aquí descarga habilitadora aflicciones voraces bueno este punto queda un poco libre no sé pues quedaría para visionario malévolo a la larga en fin eso si no lo quieres usar pero como te digo repito según yo si está funcionando otra cosa otra cosa que se dice de aflicción es que toque maléfico que creo que esto lo mencioné en el video de ayer no lo recuerdo bien pero bueno dicen que toque maléfico no está haciendo el daño que debería hacer porque este talento también fue bufeado hace unas semanas en las notas de la beta recordemos que lo de la beta a la larga es lo que está en el preparche en teoría al menos en cuestión de talentos generales no los talentos héroes y entonces se supone que toque maléfico debería estar pegando más por un bufeo que tuvo pero aparentemente ese bufeo no está efectuado en el preparche y está pegando pues menos de lo que debería pegar no estoy tan seguro de eso tendría que hacer testeos muy minuciosos para saberlo pero pues se los aviso por si las moscas a la larga como pueden ver el tema de aflicion es bastante sencillo no es como muy problemático aflicion se siente bastante bien también lo estuve testeando hoy considero que no es la speed más fuerte del juego obviamente teniendo en cuenta que el survival está rotísimo pero se siente comodísimo aflicion se siente super cómodo en pulse grande se siente super bien definitivamente el cambio en jugabilidad es bastante chévere yo creo que todos los que han jugado aflicion esta semana a pesar de que quizás no está pegando lo que quisiéramos igual ya veremos en the war waiting con el hell killer igual la jugabilidad ya es algo que nos tiene muy contentos con el aflicion bien mi gente para finalizar vamos a hablar un poquito de cómo está el brujo en la raid y no hablo de las sped sino en general vale entonces bueno aquí va a poner preparche 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 bien tristemente yo les voy a decir que el brujo no se está comportando muy bien en raid somos de los últimos yo hoy fui a raid maté algunos bosses y me sorprendí somos bastante flojos en daño en raid en casi todos los bosses aquí pueden poner feedback también es cierto que igual te dan en cuenta que pues estas estadísticas tienen poquitos datos todavía porque no es que haya mucha gente raidiendo pero es algo que se puede tener como en cuenta lo pronto aquí resaltamos un poquito con el destro en fin el caso es que como pueden ver el brujo siempre está como abajo vamos a ver si de pronto aquí en averros las cosas fueron mejor pero pues veo que la situación es similar bueno aquí hay muy pocas kills muy muy pocas kills o sea los datos están así como pueden ver estas estadísticas no son confiables porque pues hay muy muy pocos datos de hecho dejaré de mirar averros porque hay muy pocos datos vamos a ver si de pronto en baulay mejor no o sea es que a la larga lo mejor de ver es precisamente a mildrassil porque es donde más va la gente por el tema de la montura de firak igual pues te dan en cuenta que es pues un preparch estamos recontrabugeados o sea es algo como que que no es tan grave pero definitivamente el brujo en daños generales de la raid está bastante flojo y en mitigas plus pues ya saben somos somos igual que ayer somos como mitad de tabla para arribita más o menos sobre todo gracias a destruction y afliction más que todo pero no es que estemos rotos ni nada claramente los fuertes ahorita son survival warriors de cas o sea todo eso es lo que está roto realmente el brujo como tal no está muy bien y pues bueno metí esto en las conclusiones porque no es mucho más estamos llenos de bugs como pueden ver ahí les doy opciones de wheels me parece ridículo que literalmente el brujo esté mejor en el sentido de como decirlo así arreglado o sea sin bugs en la beta y en el preparche estemos totalmente buggeados o sea en la beta el brujo no está tan dañado como en el preparche es increíble pero pues la verdad me alegraría que cuando vieras este video todos estos bugs estuvieran arreglados haya salido un parche o algo así igual lo saco porque creo que hay que informar definitivamente en este momento podríamos estar un poco perdidos como warlocks y entonces les voy diciendo más o menos la situación actual que no es muy buena si te gustó este video dale like y suscríbete al canal que ayuda muchísimo a seguir creciendo cualquier duda en comentarios en discord y nos vemos en un próximo video bye bye